En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la hermenéutica de Gáramo, vista en función de la práctica metódica de la investigación desde la historicidad y la lingüisticidad. A propósito de esto, es importante hablar un poco sobre la evolución que ha tenido el círculo de la comprensión hermenéutica. En este caso partimos de lo dicho por el Shur Mahá en cuanto que la regla hermenéutica es que el todo debe entenderse desde lo individual y lo individual desde el todo. Lo que se entiende como una relación circular, por eso él nos hablaba de ese círculo hermenéutico, de manera que la anticipación del sentido que involucra el todo se hace con comprensión explícita cuando las partes que se definen desde el todo definen a su vez ese todo, tal como lo vemos ahí en ese diagrama. Entonces, el movimiento de la comprensión discurre así, del todo a la parte y de nuevo de la parte al todo. En la confluencia de todos los detalles en el todo es el criterio para la rectitud de la comprensión. La falta de tal confluencia significa el fracaso de la comprensión desde el punto de vista del Shur Mahá, quien distinguió este círculo hermenéutico de la parte y del todo en su vertiente, objetiva y subjetiva. Así pues, por ejemplo, como la palabra pertenece al conjunto de la frase, así cada texto al conjunto de la obra de un escritor. ¿Lo ven? Vemos allí las partes y el todo. Y esta al conjunto del género literario o de la literatura correspondiente. Por eso que en el círculo hermenéutico de la comprensión propuesto por este autor es importante todo lo que es la producción que haya tenido ese autor en un determinado momento histórico, dentro de un determinado género. Por otra parte, el mismo texto como manifestación y momento creativo pertenece al conjunto de la vida anímica de Soto. Así, el todo está en la parte y la parte está en el todo. Solo en esa totalidad de signos objetivos se puede realizar la verdadera comprensión. Esta teoría está muy vinculada con lo que fueron los planteamientos que hizo Dielsen más adelante. Que estuvieron basados básicamente en la estructura y la centración en un punto medio desde el cual se produce la comprensión del todo. Y transfiere así al mundo histórico lo que es siempre un principio de la interpretación. Es decir, que es preciso entender un texto desde el texto mismo para poder alcanzar una comprensión aún mayor que la del mismo autor. Ahora bien, sobre el círculo hermenéutico de la comprensión es importante abordar la perspectiva de Heidegger, que es lo que hemos venido haciendo. Esto, porque esto de la circularidad, aunque Heidegger no se propuso tal premisa de hablar de circularidad en la hermenéutica, se hace aún en su posición teórica más evidente, porque se mira a la luz de una estructura circular de la comprensión que se adquiere con el análisis existencial que decanta en su verdadero significado. Así como dice textualmente Heidegger, el círculo no debe generar en un círculo vicioso, ni siquiera en uno permisible. Ahí tiene una posibilidad positiva para el conocimiento más originario, posibilidad que sólo se alcanza realmente una vez que la interpretación ha comprendido que su tarea primera, permanente y última, consiste en no dejar que la experiencia previa, la previsión y la anticipación sean suplantadas por ocurrencias y nociones vulgares, y asegurar el tema científico en su elaboración desde las cosas mismas. Es allí la premisa hermenéutica que hace que la teoría de Heidegger, más que fenomenología, porque aún parte de la cosa misma, permita una aceptación de la experiencia previa que tiene el intérprete o el investigador acerca de un texto o de un hecho social. Pero ojo, esos preconceptos, esas teorías de entrada, esa racionalidad, no debe entenderse nunca como banales ocurrencias o cuestiones que verdaderamente no tienen un sustrato científico que garantice la rigurosidad en el desarrollo del conocimiento que se genera en función de la interpretación comprensiva. Así que Heidegger no plantea aquí, digamos, básicamente ciertas exigencias en la práctica de la comprensión, sino que describe la forma concreta de la interpretación comprensiva. Es decir, que la reflexión hermenéutica de Heidegger no se caracteriza por la demostración de la existencia de un círculo. Ese no es su punto realmente, sino que busca que ese círculo, como ha sido llamado, tenga un sentido ontológico. Es por eso que es crucial ir a la cosa misma y es allí donde está su verdadera perspectiva fenomenológica. El reírse por la cosa misma no es una decisión valiente tomada de una vez por todas, sino que es la tarea primera, permanente y última de la fenomenología hermenéutica planteada por Heidegger. Por eso, este autor plantea que es innecesario fijarle la mirada en la cosa frente a cualquier desviación que acecha siempre al intérprete en su propia posición. Sin embargo, ojo con esto, y esta es la gran diferencia con Fusser, es que ya en el proceso de comprensión, ya cuando toda vez que hemos percibido la cosa misma y vamos a entrar en lo que es el proceso de la comprensión o la interpretación comprensiva, el que intenta comprender un texto o un hecho social hace siempre un proyecto. ¿Por qué? Porque anticipa un sentido del conjunto, anticipa, ojo, eso refiere a preconceptos, pre-teorías, pre-juicios teóricos, una vez que aparece un primer sentido en el texto. Este primer sentido se manifiesta a su vez porque leemos ya el texto con ciertas expectativas sobre un determinado sentido, o vamos a percibir, a observar, a estudiar un hecho social ya con una serie de expectativas. Así que la comprensión consiste en la elaboración de tal proyecto siempre sujeto a revisión como resultado de una profundización del sentido. Es decir, yo diría que esto es un elemento crucial para cualquier investigación que se aprecia de ser tanto hermenéutica como fenomenológica. Volver siempre a la cosa misma nos hace enriquecer todo el conocimiento que tengamos acerca de la cosa y depurar cualquier interpretación vana que no esté sujeta a lo que realmente es en esencia la cosa misma. ¿Ok? La comprensión, por eso mismo que la comprensión debe volver a esa revisión constante y esa revisión se hace volviendo a la cosa misma. Entonces, esta descripción de lo que se está haciendo de tanto de lo que viene generándose en evolución histórica del círculo hermenéutico desde Shalmahan, Dicke y Hegel, eso es solamente un resumen que podamos hacer. Sin embargo, pues es importante entender que la interpretación comienza con preconceptos que son sustituidos por conceptos más adecuados. Eso es lo que se quiere explicar en este momento, que tenemos que tener una serie de preconceptos que son cruciales a la hora de interpretar, porque de alguna manera en el momento de analizar la información debemos ir desarrollando o codificando en conceptos claves esas unidades de análisis que reflejan nuestras fuentes de información o nuestros informantes claves o ya sea un texto que estemos interpretando. Entonces, esos conceptos iniciales o códigos iniciales van a partir siempre de una preconcepción que tenga el investigador para poder abordar esa realidad social o ese tipo. Pero esto no quiere decir que se quede allí. Es fundamental en toda investigación fenomenológica y hermenéutica el rediseño que constituye el movimiento de la comprensión y la interpretación. ¿Ok? Ese rediseño es precisamente dar un círculo claro, no un círculo vicioso como él lo señala, sino un círculo que busque depurar de cualquier conjetura trivial que se haga investigación y que después de esa conjetura vaya a formar parte de la teoría que se envidiera. Así que el que intenta comprender está expuesto a confundirse por las opiniones previas que no se acreditan en las cosas mismas. Por eso es deber permanente de la comprensión elaborar los esquemas correctos y adecuados. Es decir, aventurar hipótesis que habrán de contrastarse con las cosas mismas. Si aventuramos hipótesis o digamos una precategoría, es importante contrastarla o presentarla a las cosas mismas para ver si realmente se ajusta al sentido o la esencia de la cosa misma, entendiendo por cosa misma, obviamente, el objeto de estudio de nuestras ingresas. Es allí donde entra a colación la posición de Gadamer, al afirmar en el segundo volumen de Verdad y Métodos que el intérprete o investigador no aborda el texto o el hecho social o la acción humana desde su instalación en el previso previo. Más bien pone a prueba ese prejuicio en el cual está instalado. Esto es, pone a prueba el origen y la validez de ese prejuicio. ¿Cómo lo hace? Justamente contrastándolo con el hecho o el informante clave de una acción humana. Es decir, esto es una exigencia fundamental como la radicalización de un proceso que en realidad se aplica siempre al interpretar. Lejos de la norma de que para escuchar a alguien o hacer una lectura no se puede acceder con prejuicios sobre el contenido y es preciso olvidar todas las opiniones propias, la apertura a la opinión del otro o del texto implicará siempre ponerla en relación con el conjunto de las propias opiniones, es decir, relacionarse con esa opinión. Y dicho en otros términos, pues, es cierto que las opiniones son una serie cambiante de posibilidades o en el ámbito de la investigación quizás podríamos llamarlo hipótesis que se traza al intérprete o al investigador, pero dentro de esa pluralidad de esas opiniones, prejuicios o preconceptos es aquello que el lector o el investigador puede encontrar como significativo. Entonces, el que intenta comprender no se debe abandonar sin más que a su propia opinión, olvidando la propia opinión del texto que el interpreta o del propio actor de la opción humana. Esta opinión, si él se abatona a su propia opinión, a su propio prejuicio, corre el riesgo de que esa opinión sea de ineludible y que invalide la comprensión como tal. Es decir, el que intenta comprender una realidad, está dispuesto a dejar que esa realidad le diga algo. No es simplemente con su propia opinión, su propia interpretación subjetiva y particular, quizás adiminatoria, como lo decía Shermaha, sino dejar que prevaleza una conciencia hermenéutica que debe estar dispuesta a acoger la alteridad del otro, de esa persona o de ese ser que experimenta un hecho o una acción social dentro de una realidad que se investiga o la misma alteridad del texto para el caso de interpretaciones de texto. Pero esta receptividad no supone la neutralidad ni la autocensura, es decir, tampoco es ni lo uno ni lo otro. Ni se impone el prejuicio del investigador ni se impone la autocensura, la reflexividad y la abstracción en el extremo. Es más bien la apropiación selectiva de las propias opiniones y prejuicios, pero vinculándolo y relacionándolo con lo que dice la realidad o el objeto de estudio o la cosa misma. Entonces, es preciso percatarse de las propias prevenciones para que la realidad o la cosa misma aparezca en su alteridad y haga valer su verdad real contra la propia opinión, si es que esta propia opinión está de alguna manera sesgada a una situación muy particular del investigador y luego de alcanzar esto, esta vinculación pueda generarse o producirse lo que él llama la fusión de horizontes. Ahora bien, la propuesta de iniciación del círculo hermenéutico llegada es justamente la precomprensión, la cual está basada en el reconocimiento que después señalaba el mismo Heidegger en cuanto a la comprensión, en cuanto a la comprensión del texto o de la acción humana está determinada permanentemente por el movimiento anticipatorio de la precomprensión. Es lo que Heidegger describía, que es la tarea, digamos, de la comprensión de la conciencia histórica. Es decir, se trata de descubrir las propias prevenciones y prejuicios y realizar la comprensión desde la conciencia histórica, de forma que el detectar lo históricamente diferente y la aplicación de los métodos históricos no se limite a una confirmación de las propias hipótesis o anticipación, sino que en verdad se genere una producción teórica que emerja de ese proceso, de ese círculo hermenéutico. Entonces, para Gadamer, comprender significa primariamente saber a qué atenerse sobre la cosa, es decir, comprender a partir de la cosa misma y secundariamente hallar y comprender la opinión de ese otro que está inmerso dentro del texto, que en ese caso sería el autor, y dentro de una acción humana que en ese caso sería el actor y que para nuestra investigación sería un informante clave. Entonces, la primera de todas las condiciones hermenéuticas, según Gadamer, es la comprensión real, es decir, enfrentarse a la cosa misma. Luego, esto viene luego de la precomprensión, donde estamos, digamos, conscientes de nuestros propios prejuicios y preconceptos con el cual vamos a pretender abordar comprensivamente la cosa misma. Entonces, eso determina lo que resulta viable como sentido unitario y con ello la aplicación del anticipo de complexión, que llamamos el logo de completitud. Y así, pues, se cumpliría también ese sentido de pertenencia, es decir, el sentido de que tanto la acción humana como el texto, o sea, lo que se investigue, pertenece a un momento histórico, cultural particular. Y, bueno, eso permite afirmar que la hermenéutica debe partir de este principio. El que intenta comprender está ligado a la cosa transmitida y mantiene o adquiere un nexo con esta cultura, en ese momento histórico que se desarrolla esa experiencia o ese texto, o que se escribió ese texto. Ahora bien, es allí justamente donde entra o donde se reconoce el papel de la historicidad y la lingüisticidad. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la historicidad señala Gadamer que el tiempo no es primariamente un pozo que haya que salvar porque se para y aleja, sino que es la base del acontecer en el que radica la comprensión actual del investigador. Por esto, la distancia temporal no es algo que deba superarse, es más bien algo que debe reconocerse dentro de la interpretación. O sea, es un supuesto ingenuo de que el historicismo puede creer que es posible trasladarse a la época en el que fue escrito un texto o en el que se desarrolló determinada acción y pretender pensar con esos conceptos y esas representaciones dejando de lado, quizás por la excesiva objetividad que se pretendía, la propia situación particular del intérprete o del investigador, el contexto histórico en el cual se desenvuelve. Entonces, el verdadero objeto histórico es la unidad de lo uno y lo otro, es decir, la unidad del texto y el intérprete, la unidad del investigador con la realidad, la cual es objeto de estudio. Es una relación en la que consiste en entender esa realidad, esa realidad que se investiga como un hecho o como un hecho histórico desde una comprensión histórica. Una hermenéutica que se precie de ser, digamos, válida o adecuada, tendrá que mostrar en la comprensión misma esta auténtica realidad de la historia. Y eso es lo que la hermenéutica llama la historia efectual, que significa comprender un hecho o un fenómeno referido o en función de su historia efectual, es decir, la historia, el contexto en el cual se desarrolla y la historia y el contexto en el cual se interpreta. Y allí justamente es donde entra o se evidencia el papel de la linguisticidad, porque justamente a través del lenguaje es posible plasmar o representar la comprensión derivada de la labor hermenéutica.